Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. El tráfico de armas aumenta de calibre en la República Dominicana. A finales de septiembre pasado, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, en un operativo conjunto con el Ministerio Público, realizaron allanamientos en puntos distintos del país, con un saldo de varias personas detenidas y la incautación de drogas, vehículos, dinero y armas de fuego, entre ellas una pistola Glock calibre 40. No era la primera vez que ocupaban un arma como esta, calificada de alto calibre y cuyo uso está restringido a nivel comercial, permitiéndose solo a los cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Una semana antes del caso citado, los mismos organismos de investigación habían realizado otro operativo en San Pedro de Macorís y además de unos 90 paquetes de presumiblemente drogas ilegales y en la requisa encontraron dos fusiles, un AK-47 y un fusil calibre 5.56, una escopeta, cuatro pistolas, entre ellas una 5-7, dos Glocks y una Beretta, dos chalecos antibalas y municiones de distintos calibres, según la información servida entonces. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!